En el tiempo reciente, el evento más grande, el escándalo con la Petrobras, y paralelo a la Petrobras con el Banco Nacional de Desarrollo Social, que es el banco que ha financiado la iniciativa de expansión económica de empresas brasileñas hacia afuera del país. En todos estos eventos, los distintos partidos políticos cobraban cuotas, por lo general algo en torno de 3 a 5% de todas las negociaciones que estas empresas estatales hacían con empresas privadas, y esta plata era distribuida entre los partidos políticos. Y bueno, por dicha, ahora está siendo investigado. Tenemos la novedad de tener políticos y empresarios en la cárcel, algunos ya condenados, otros están presos preventivamente porque han tratado de destruir las pruebas. Y así está, digamos, el trabajo andando. Brasil tenía una larga tradición. Nosotros tenemos un diputado, un señor que fue diputado, gobernador y todo, se llama Paulo Maluf. Desde los años 70 era muy famoso por estar involucrado en casi todos los grandes escándalos de corrupción. Así que hasta hoy en Brasil tenemos como que paralelamente e informalmente el verbo malufar. Y bueno, gente como Pablo Maluf ha logrado durante todo el tiempo, durante décadas, no ser condenado por la justicia, o porque han logrado, digamos así, probar que las pruebas que tenía la justicia no eran suficientes para condenarlos, o hacer algo que allá se llama de procrastinar. Es decir, entrar con tantos recursos hasta que se pase el tiempo y ya uno no puede ser condenado porque ya el tiempo para perseguir se pasó. Lo curioso es que durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, del que se suponía que su partido de la socialdemocracia brasileña sería un poco un centro izquierda, mientras el partido de los trabajadores sería un poco más a la izquierda, pero serían ambos del campo democrático. Pero en la medida en que el gobierno se desarrollaba, se veía que no era realmente un gobierno de centro izquierda, sino un gobierno más bien neoliberal. Pero una parte grande de la intelectualidad brasileña lo apoyó. Lo apoyó explícitamente, no solo en la elección, sino a lo largo del gobierno. Algunos se tornaron ministros, otros ocuparon cargos importantes. Y eso dividió mucho a la intelectualidad. En nuestros congresos había disputas muy acirradas sobre cuestiones más bien políticas que académicas. Y eso hizo con que la gente se retiró un poco de la presencia pública. Y ahora, cuando tanto el pasado del partido de la socialdemocracia brasileña como del partido de los trabajadores se revela como siendo un pasado de muchos problemas, muy contrario a su discurso público, los intelectuales tienen un poco de vergüenza de salir y defender. Entonces, en este momento, se habla a veces en Brasil del gran silencio de los intelectuales. Y yo creo que tiene una razón. Nos falta el valor para ir al público y propor, bueno, nuevos proyectos. El presupuesto participativo de Puerto Alegre ha sido, digamos así, una de las innovaciones democráticas más bonitas que hemos tenido hace unas dos décadas y media, hace 25 años más o menos. Y a mí me encantaba ir a las reuniones y mirar como gente que era relativamente analfabeta o analfabeta funcional a veces se ponía a leer los rulos del presupuesto, se ponía a decir, mira, en mi barrio necesitamos tal cosa, en el barrio del vecino necesitamos tal cosa y vamos a tratar de hacerlo. Entonces, el aprendizaje de la gente, de ver cómo se hace política y de se tornar protagonista de la política fue muy interesante, muy importante. Y lo curioso es que en un primer momento las clases medias se han retirado completamente del proceso. Creían, mira, nosotros no necesitamos gastar el tiempo de ir a reuniones. Le llamamos por teléfono al prefecto, al alcalde de la ciudad y lo resolvemos. Pero el alcalde decía, no, váyanse a las reuniones del presupuesto. Y eso hizo con que entonces hasta la clase media tenía que disputar sus prioridades. Y entonces las prioridades de la mayoría lograban más espacio que de las minorías. Esa era la innovación democrática muy interesante. Desgraciadamente, el Partido de los Trabajadores nunca permitió que se institucionalizara el presupuesto. Entonces siempre hacían su campaña electoral diciendo, si no nos reeligen, se acaba el presupuesto. Es decir, una apropiación simbólica. Y eso fue un poco la desgracia del presupuesto porque, de hecho, en algún momento perdieron las elecciones y los nuevos partidos, una coligación que asumió, dijo, no, no vamos a seguir valorando el presupuesto participativo porque tiene todos los colores del Partido de los Trabajadores. No vamos a echarle agua al molino del vecino. Entonces, todavía sigue, sobrevive, pero sobrevive a duras penas. Está esperando un nuevo impulso a ver cuándo viene. Bueno, el libro mezcla un poco mis reflexiones sobre la teoría del reconocimiento, las discusiones que tengo con algunos que han proponido esta cuestión de la teoría. y básicamente tiene que ver con la propuesta de Axel Honneth sobre eso. El libro en sí tiene la parte más bien teórica de las discusiones, pero la razón por la que me he motivado a lanzarlo es que estoy haciendo una investigación en sectores muy pobres con mujeres que sufren violencia. y al comienzo con mis estudiantes fuimos y queríamos mirar, bueno, cómo está el reconocimiento que reciben estas mujeres en su barrio, en su familia, en su contexto. Y, bueno, la gran descubierta que tuvimos era que lo que más hay es desrespecto, es decir, todo lo contrario del reconocimiento. Y la idea, entonces, fue seguir con esta teoría. Parece que, por el contrario, mostraba muy fructífera para la investigación. Y así publiqué eso y quizás en algún tiempo el proyecto es publicar un poco sobre las investigaciones concretas. Bueno, y tratar de mostrar cómo las mujeres son realmente el hilo muy, muy flaco, sofrido, desrespetado, especialmente en las áreas más pobres de la sociedad brasileña. Eso que es un poco la conquista del movimiento feminista y aún de, digamos así, de la mayor sensibilidad que nosotros los hombres hemos tenido en los últimos años de mirar un poco la cuestión de la igualdad, no llegó a estos sectores, no llegó todavía. Entonces, el reconocimiento de las mujeres pobres como gente, como gente, como todas las otras, todavía es un camino largo a trillar. Con gusto. Gracias. 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 Gracias.